forajidos forajidas vamos a cazar a philip carlier con cinco estrellas esta misión está muy guapa empezamos bueno pues nada lo que os decía vamos a cazar a este tío philip carlier con cinco estrellas la verdad que esta misión es diferente a las demás no es como las demás que llegan mata pim 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 y te llevas al tío no está la han encajado aquí de otra manera no se empieza de una forma bastante curiosa empieza bien a ver digo que una misión que está muy guapa pero por lo que por la forma en la que empieza luego después no sé luego después me parece muy fácil muy simple una cosa muy no sé con muy poca esencia no sé una cosa muy simple vale pero bueno la forma en la que empieza pues hace que esta misión sea diferente a las demás y ya está pero bueno la misión yo que sé a mí me ha gustado la gente que diga bueno pues esto es una mierda de misión pero bueno a mí me parece curiosa la forma la que empieza luego ya se hace bastante fácil como digo incluso con cinco estrellas se hace bastante fácil bueno pues fili lo tenemos aquí en el pantano ya llegamos nosotros aquí con nuestro caballo vamos a por él y fijaros porque está cambiando es como los dos como las demás misiones que llegamos y matamos y matamos bueno fijaros que como empieza a estar pero calia y castillo cada día de la tía mano coño son donde le de este la llamativa son guarro aunque no no está en realidad no es mí y está activación de un cocido madrileño de los que fijaron el cabrón resulta de fuertes hijoputa como vida esta misión el tío nos ha envenenado la comida alucinógeno lo cual vemos aquí los animales gigantes por cierto se disparó a los animales a la experiencia como estáis viendo ahí baja más 5 x para resultar el tío éste estamos nosotros ahora mismo alucinando a la piedra por nosotros le disparamos y no es él como un espejismo que vemos una alucinación pero tenemos que disparar si no le disparamos se va a acercar bastante y nos va a matar con el cuchillo o sea que aunque sea una alucinación nos puede matar con el cuchillo así que hay que dispararle esta misión es muy fácil esta misión aunque sean cinco estrellas la vais a ver nuestros cortes en el vídeo vais a ver la misión entera el vídeo dura diez minutos con diez o trece segundos y no he hecho ningún corte del vídeo me sabe la misión entera la verdad esta misión me gusta bastante por eso la he dejado entera no como otras que había haciendo cortes para hacer un vídeo de cinco minutos no aquí la vais a ver entera bueno como ya sabéis estoy subiendo todos los fugitivos legendarios desde el primero que fuera barbara el alcazar pues hasta éste que de momento es el último que ha salido la semana que viene saldrá otro esto ya lo sabéis aquí en el canal tengo una lista de reproducción que se llama fugitivos legendarios de red deas y aquí vais a encontrar pues todos los fugitivos que voy cazando o si no os metís en la lista de reproducción de red deas que tengo de historia del cual ahí podéis encontrar todo lo que queréis saber del modo historia es tener sombreros armas ocultas cascos gorros bueno a lo que vamos el efecto este no nos va a durar siempre vale va a llegar un momento en el que se no va a ir a empezar a quitar mira como esté viendo ya el sonido lo empezamos a escuchar bien al efecto se nos está pasando aquí ya el efecto se nos está pasando aunque todavía andemos así con toda la coborza encima pero aquí ya se nos pasa el efecto y ahora una vez que se nos pase ya tenemos que ir a buscarle donde está él realmente que era allí en él allí en el lago lacras vale bueno pues ya se nos va a pasar el efecto llamamos al caballo viene nuestro caballo ya está nos dirigimos hacia ese punto tengo que ir a buscarle aquí yo le voy a dar un poquillo a cámara rápida no muy rápida pero bueno un poquito a cámara rápida si no el vídeo dura 20 minutos bueno esto con cinco estrellas no aparecen los enemigos en el mapa hay enemigos que nos disparan flechas y hay cocodrilos que vienen a por nosotros no aparecen en el mapa pero no sé qué pasó que hubo una excepción aquí con un cocodrilo que me apareció en el mapa solamente un cocodrilo como estáis viendo hay gente ya muerta yo no sé si veis en el minimapa las cruces esas de mira ahí me ha salido un cocodrilo en el minimapa es el único que me ha aparecido los demás no me aparecen ni enemigos ni cocodrilos ni nada nada más que ese que me acaba de salir como habéis visto en el minimapa el puntito rojo no lo sé no sé por qué me ha salido ese porque en realidad como digo en cinco estrellas no te dan ninguna pista de enemigos en el mapa sin embargo ese cocodrilo me ha salido quizás que no pertenezca a la misión y sea un cocodrilo por ahí del pantano pero vamos me extraña porque no duraría tanto en el minimapa no sé pero mira ese punto como estoy viendo el único punto rojo que tengo del mapa es el cocodrilo ese y bueno pues ya está lo que hay que hacer es buscar al tío donde veis una hoguera mira ahí enfrente hay una hoguera yo no me di cuenta fui a matar a estos como digo no aparecen en el mapa vale simplemente el cocodrilo que viene siguiéndome bueno pues suele estar en las hogueras el philip carlier este suele esconderse donde haya una hoguera lo que pasa que con esta niebla pues no se ve nada vale pero aquí yo por más que me puse a buscar el cocodrilo este de los cojones no hace nada más que seguirme como estoy viendo ahí en el minimapa no hace nada más que ir detrás pero bueno aquí lo tenemos aquí tenemos al philip carlier bueno pues yo lo que hice para no cazarlo ahí a mitad del agua vine aquí a esta orilla y le esperé a que viniera por mí vale vamos a que viniera por mí a que viniera hacia mí y aquí ya lo até le eché el lazo y fijaros eh en el mapa sólo aparece el cocodrilo ese que está por allí buscándome pero es que fijaros eh como sabéis ir a acá venir un tío y un cojo y lo que tengo detrás y en el minimapa no aparece por eso digo que con cinco estrellas no aparecen en el mapa entonces te pegan el susto vale estás ahí y de pronto los tienes al lado pero bueno en realidad es una misión muy fácil o sea como estáis viendo simplemente llegar encontrarlo matáis aquí a dos o tres cocodrilos que vengan y ya está y ya está matáis a dos o tres tíos que os vengan y ya está es muy fácil aunque sea cinco estrellas la verdad es que es una misión facilísima y ya está matamos aquí unos cuantos llamamos al caballo que no se vaya muy lejos nos aseguramos que no viene nadie como digo en el mapa no aparecen entonces aseguraros a mí la excepción es esa de cocodrilo que hay por allí que todavía me estará buscando por allí no sé por qué me sale ese punto pero bueno los demás enemigos no aparecen en el mapa vale por eso digo que hay que tener cuidado ya me están disparando por ahí flechas y ya está pues nada lo echamos al caballo hay que ver un poquito rápido lo echamos al caballo lo llevamos a las oficinas del sheriff que hay aquí en San Denis y acabaría la misión la verdad es que es una misión muy 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 fácil o sea es que de todos los objetivos legendarios yo creo que esta es la más fácil que ha salido de cinco estrellas a mí por lo menos como estoy viendo se me ha hecho facilísima y bueno puede ser una misión tan fácil al no hacer tantas bajas pues tampoco tenemos una recompensa muy grande vale esto lo voy a poner así rápido tampoco es que tengamos una recompensa muy grande vale pero bueno pues ya está empecé a subir todos los fugitivos legendarios cinco estrellas pues este no iba a ser menos así que bueno aquí lo voy a ampliar para que lo veáis bien 93 dólares con 75 0.24 de oro 750 de xp y 937 de xp de caza recompensas la verdad es que como digo esta misión ha sido muy fácil así que nada gente voy a estar esto ha sido todo un saludo y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!